Pues aquí seguimos con Luis Cueto y con todos ustedes quiero hacerles una magnífica recomendación. ¿Por qué? Pues porque estamos a viernes y los viernes a veces nos permitimos salir con los amigos o salir o tener una reunión con la familia y a veces ¿qué sucede? Pues caray, a veces lo que sucede es que alguien se toma una copita de más. Pues no hay ningún problema porque se acabaron las resacas del día siguiente. Esto es Staff Detox. Si han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos, si han terminado cansados y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente, pues que al final ¿qué pasa? Pues que impiden disfrutar del bienestar. Así que no lo olviden y para más información pueden visitar su centro más cercano o también visitarnos en naturhaus.es. Una magnífica recomendación para esta noche. Estábamos hablando con Luis Cueto pues efectivamente sobre este plantón institucional y el que dice siempre un país vale lo que valen sus instituciones. Pues si tenemos que juzgar por la jura de bandera de la princesa de Asturias y futura reina de España, bueno, si llega, si llega, si llega, pues la verdad es que es no valer nada, ¿no? Sí, yo creo que los feos detalles empobrecen la buena convivencia porque yo creo que entre todos nosotros tenemos que tener unas reglas de juego que nos permitan sentirnos orgullosos de cómo nos respetamos. Y yo creo que un acto de este simbolismo como es la persona que al cabo de la Constitución es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, pues hombre, que la infanta jure bandera es un acto de los 10, 12, 15 que te tocan como presidente de gobierno, pues te aguantas. Vas y aunque te guste mucho o poco va en el cargo, cobras para eso. Ese tipo de actos representativos tienes que hacerlo. Mandar a la ministra está bien, pero yo creo que no es suficiente. La verdad es que cambiamos de tercio y ahora me pongo bastante seria como todos ustedes. Anteriormente hablábamos de la humillación a las víctimas del terrorismo. Tremendo, tremendo noticia de hoy. La cruel humillación a las víctimas de ETA. Han vandalizado el monolito que habían situado en homenaje a Fernando Buesa. Tremendo. Y a su escolta. Y a su escolta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por recordármelo. Efectivamente así es. Bueno, pues este monolito que está instalado en Vitoria, en memoria del dirigente del PSOE en el País Vasco, Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, cuando caminaba por el campus de la universidad, ha aparecido pintado de negro este jueves, según ha denunciado la Fundación Fernando Buesa Blanco, y va caminando por esta universidad y va caminando con sus escoltas, como bien ha dicho nuestro invitado Luis Cueto. Se habla, lógicamente, la entidad ha denunciado que el discurso del odio sigue presente en nuestra sociedad y que lejos de ignorarlo es necesario condenarlo sin matices para deslegitimizar el terrorismo después de lo ocurrido al monolito de Fernando Buesa, cuya lápida también ha sido vandalizada con pintura roja. Me apena tanto, me apena tanto. Pues una de dos, o fanáticos o personas con cero valores educativos. Ahí lo que importa es que las cámaras vean quién ha hecho esto y que la policía actúe, porque ese tipo de actuación insoportable, como cuando derrumban estatuas, quiere decir que ese tipo de actuaciones es absolutamente vomitiva, porque busca minusvalorar el prestigio y busca humillar y ese tipo de cosas es intolerable. El efecto material es mínimo porque se arregla, se pinta, se pone, pero la voluntad de hacer daño está clara. Y yo creo que ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de ningún partido político no se puede tolerar que personas que han sido víctimas de la violencia se les siga haciendo víctimas después de una falta de consideración insoportable. Es de estas cosas que la gente que cuando cuenta, que pena que no esté aquí ahora Juan de Dios, que cuenta el clima que había cuando casi era peor, la sensación de amenaza, la sensación de desprecio, la sensación de humillación que la propia violencia del día que se te producía. Porque es esa cosa que está encima. Eso se superó cuando ETA dejó las armas, cuando se acabó la violencia, cuando la convivencia. Pero de repente hay algunos subnormales que siguen teniendo ese prurito de burrez. Que, en fin, ojalá la policía vea las cámaras y les sancione. Ojalá, porque tengo la impresión y creo que es impresión compartida por ti, por todos nuestros telespectadores, que las víctimas del terrorismo ya han sufrido bastante. Porque no solamente han sufrido con el terrorismo de la banda de terroristas ETA, con esos sanguinarios, con esos miserables, con los que herencia, los herederos, ¿verdad? Son los que ahora quiere pactar el presidente del gobierno, el que es tonto o es un malintencionado que se chotea de todo. Ha sido muy humillada y además ha sido humillada por todos los partidos políticos, tengo que decir. Porque no solamente en su región geográfica han sido tratados como apestados, sino que un gobierno de un lado y de otro les ha ninguneado como les ha dado la gana. Sí, yo creo que afortunadamente eso pasó. Yo creo que ahora sí que hay una voluntad de respeto y de apoyo, pero actos como este que cuentas ahora, María José, es intolerable. Yo creo que no se debe pasar por alto y está muy bien que nos indignemos y no nos acostumbremos a barbaridades como esta. Y además la familia ha tenido unas palabras preciosas que lamentablemente creí que las tenía, pero decía que contra todo esto ellos de alguna manera seguirían plantando semillas de flores. Y me parece tan hermoso no entrar en la ira, que bueno, psicológicamente ya saben que a veces... Es un desahogo. Sí, tenemos ira, pero lo que esconde es tristeza. Cuántas veces no estamos iracundos y parece que simplemente tenemos un carácter enervado y esa ira en realidad lo que sucede es que tenemos una profunda tristeza. Hay un cuento precioso que no les cuento hoy, pero esperen que el día menos pensado se lo narro. Deja en su sitio a estos miserables, porque es de lo que se trata, de que cuando alguien es un canalla, la actitud de los de enfrente te lo haga ver. Y yo creo que esa actitud firme, dolida, elegante de la familia y el apoyo de todas las sociedades es lo que toca hacer. Pues vamos a celebrar bien prontito el Día de la Hispanidad. Será el próximo jueves día 12 y además tengo que decir, que informar a nuestros telespectadores que para entonces esta casa, Distrito Televisión, va a preparar un magnífico programa para ese día que a buen seguro todos van a disfrutar. Y me hago eco de este programa que sé que se está preparando en esta casa porque la persona que se va a poner al frente de él y el director, el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, como vengo anticipándoles desde el inicio del programa, hoy tiene una colaboración especial con nosotros. Una para preguntarle qué significa, cómo definiría el Día de la Hispanidad que vamos a vivir y quizá que nos adelante algo del programa que se emitirá desde esta casa ese día, pero sobre todo para hablarles de una conferencia que se va a impartir el día 9 de octubre, el lunes en Hortaleza, precisamente por la fiesta nacional. Una conferencia que impartirá, que ofrecerá, que declamará el titular de este programa. Jesús Ángel Rojo ya está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Bienvenido a este tu programa y nunca mejor dicho. Háblanos, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría muchísimo, sé que se está preparando un programa especial por el Día de la Hispanidad y me gustaría hacer un poco de boca contigo y con los telespectadores si nos puedes adelantar algún aspecto de este programa que vamos a emitir en Distrito Televisión el próximo día 12 con motivo del Día de la Hispanidad. Bueno, pues lo que pretendemos hacer es un programa donde hagamos una reivindicación de la hispanidad, ¿no? La hispanidad que representa a 600 millones de personas, 600 millones de personas que comparten una misma cultura, que comparten sangre, que comparten una historia en común y que el día 12, lógicamente, tienen que celebrarlo por todos los altos, ¿no? Porque el día 12 de octubre, digamos que es el día más importante de la historia universal después del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, es un programa donde vamos a reivindicar pues esa grandeza que fue creadora la Madre Patria y de la cual salieron muchas hijas, muchas patrias diferentes o países diferentes a partir de ese gran hecho histórico que fue el descubrimiento de América. Pues les convoco a todos ustedes aquí en Distrito Televisión el próximo día 12, pero también les convoco porque a buen seguro querrán compartirlo el día 9 de octubre, lunes para más señas, en la Junta Municipal de Hortaleza. No, en la Junta Municipal no, en el Centro Cultural San Chinarro. En el Centro Cultural, muy bien, perfecto. Claro, de pronto iba a leer, la Junta Municipal ha organizado alrededor de 15 propuestas en centros culturales, educativos municipales e instalaciones deportivas. Y en este caso, efectivamente, es justamente en esta dirección, en esta localización que nos da Jesús Ángel Rojo. Pues el presentador y director de este programa, que además de dirigir este programa es un reconocido escritor con un buen número de publicaciones, de libros en el mercado, va a impartir una conferencia este próximo lunes, como les decía, con motivo de la fiesta nacional. Dentro de esta programación diseñada, eso sí, por la Junta Municipal de este distrito de Hortaleza, cuyos vecinos van a poder asistir a todas las actividades, entre ellas a esta conferencia que me gustaría preguntarle, y de hecho pregunto a Jesús Ángel Rojo, ¿cuáles van a ser sus vértices y sus puntos fundamentales? Bueno, dentro de las actividades que se celebran por el Día de la Expedida, de la Hispanidad, en Hortaleza. En el distrito de Hortaleza, efectivamente. Exactamente, Hortaleza. Lógicamente, el día 9 vamos a estar a las 8 y media dando una conferencia sobre lo que es la hispanidad, que yo creo que es la mayor obra civilizadora que ha habido en la historia del mundo. Digamos que, haciendo un antecedente de lo que va a ser el día 12, lo que vamos a pretender es que un hecho tan grande, que desgraciadamente ha sido desnostado, pues verdaderamente contar la verdad. Es una obra donde se juntan dos mundos, es la mayor unión de razas de la historia de la humanidad, creando ese mestizaje único que lo crearon los españoles junto a los indígenas. Y ver también cómo España fue capaz de crear en América otras pequeñas Españas que se reconocen directamente con la creación de universidades, la creación de colegios, de ciudades. Llevaron la cultura, llevaron la música, llevaron la literatura, llevaron la escritura, llevaron cosas tan sencillas como la rueda, que no existía antes que llegaran los españoles a América, o el burro, o animales como el cerdo o la vaca, que eran proteínas elementales. En definitiva, fue una hazaña que hicieron nuestros antepasados en solo 50 años, civilizaron, conquistaron y evangelizaron un continente como es el continente americano en un hecho único que no tiene parangón en la historia universal. Por eso es tan importante recordar a nuestros antepasados que son los padres de todas esas naciones hermanas que ahora mismo conviven en Hispanoamérica. Porque hay que recordar una cosa muy importante. A todos los pueblos de Hispanoamérica los une una cosa común. Eran pueblos que cuando llegan los españoles tenían idiomas, tenían costumbres y comportamientos diferentes. A todos ellos los une España. Y por eso, en una idea tan importante, hay que reivindicar la hispanidad y el nacimiento de esa raza cósmica, como decíamos con los celos, esa raza cósmica que es la mezcla del indio y el español, que es una mezcla única y que convierte esos territorios en la primera vez que se empieza a hacer el multiculturalismo, que tanto presumen algunos, que ha visto España hace 500 años. Por lo tanto, es una conferencia que nadie se tiene que perder y que tiene que estar allí. Además, voy a pasar lista y por lo tanto os espero a todos en el Centro de Cultura San Chinarro a las 18.30 el día 9, el lunes que viene, para escuchar esa gran conferencia. Ese 12 de octubre que une a todos los españoles e hispanohablantes. Esa es la cita 18.30, 6.30 de la tarde. Un momento para empezar a hacer boca, para celebrar. El día 9 a las 18.30 en el Centro Cultural San Chinarro. Centro Cultural, estamos tomando buena nota, Centro Cultural San Chinarro. Y la cita es a las 18.30. El día 9 de octubre. 9 de octubre, que será al día siguiente, mis queridos amigos, de esa manifestación para la historia. Así que apunten en su agenda porque este fin de semana y el inicio de semana, la verdad es que tienen citas absolutamente ineludibles. El lunes, recuerden, a las 18.30 podrán estar bien cerquita del director de este programa, de Jesús Ángel Rojo, llevándoles un contenido tan afortunado, ¿verdad?, para esta semana que nos pone al pie del día 12. Una conferencia, naturalmente, que tendrá mucho de contenido, muchos de los libros que has escrito, naturalmente, teniendo España y teniendo el Día de la Hispanidad como argumento. Efectivamente. Obviamente, todos los libros que yo he escrito han sido una reivindicación de nuestra historia y la historia del mundo no tendría sentido sin la historia de España. Que no conozca la historia de España no puede conocer la historia del mundo ni la historia de un continente tan importante como es América. Y en esa historia, que le han intentado hacer una historia negra a algunos resentidos sociales, lógicamente es una historia grandísima, una historia donde solo se puede comparar con la que generó en su momento el Imperio Romano. Porque lo que hizo España ahí fue llevar España, fue un imperio integrador e integró por primera vez a los súditos de unas zonas conquistadas a la corona de Castilla como si fueran súditos de la península. Por lo tanto, son hechos excepcionales. Se crearon los derechos de gente, el derecho internacional, derechos laborales que ahora mismo tenemos se crearon a partir, digamos, de las leyes que generó la corona para proteger a los indígenas. En definitiva, es una historia gloriosa en la cual la gente tiene que saber y por lo tanto vamos a dar luz a lo que algunos han querido ocultar y han querido enfangar. Por lo tanto, la historia de España es muy importante y sobre todo reivindicar la hispanidad, que es el mayor legado que ha dejado nación alguna en el mundo. Por eso, los espero a todos allí. Día 9 a las 18.30. En el Centro Cultural San Chinarro. Y como seguro que vas a darlo todo, que es lo que normalmente haces, y te vas a quedar ahí ya sin energía para el siguiente fin de semana, estate muy atento a la pantalla porque te voy a dar una recomendación para que descanses y te inundes de bienestar en un hotelazo que vas a salir como nuevo. Gracias, Jesús Ángel Rojo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos vamos al Hotel Las Dunas. Una buena recomendación para Jesús Ángel, que seguro que queda estenuado de todo el trabajo de la semana, como para cualquiera de ustedes que necesita descansar. Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés, desconecta de la monotonía, desconecta del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también de control de peso, elegancia y bienestar junto al mar. Eso sí, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y así nos despedimos del programa por esta semana, nos despedimos también de nuestro querido Liscueto, como siempre. Un placer compartir programa contigo y nos vamos no sin antes recordarles que estamos al pie de un día para la historia. La cita, el objetivo, todos los caminos conducen a Barcelona, 8 de octubre, domingo. Cuando nos volvamos a ver, será para contar que efectivamente no nos hemos equivocado. Un día para la historia, eso está en sus manos. Buenas noches, muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!